La importancia de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, ahora pues, oh sacerdotes, para nosotros es este mandamiento. Tenemos que ser, amados hermanos, diligentes al oír la palabra del Señor, ¿amén? Porque dice, es este mandamiento, si no oyeres y si no decidís de corazón, dar gloria a mi nombre, gloria sea al Señor, amados hermanos, vemos, dice, dar gloria a mi nombre, a dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré el rostro, el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese pacto con Levín. Amados hermanos, si bien vemos en este pasaje bíblico, ¿verdad? El Señor estaba, amados hermanos, viendo lo que los sacerdotes estaban haciendo, ¿amén? Que estaban sacrificando animales, amados hermanos, defectuosos. No era agradable al Señor, amados hermanos, se habían corrompido sus corazones, ¿amén? Y el Señor quería, amados hermanos, hacerlos, ¿verdad? Ante el pueblo, ¿verdad? Ver que pagaran y que viera el pueblo, amados hermanos, porque se habían revelado contra el Señor Dios Todopoderoso. Es que todo lo puede, amados hermanos. Dice, Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él, con él fue de vida y de paz. Ese fue el pacto, amados hermanos, de vida y de paz. Mas sin embargo, ellos se olvidaron de su Dios, amén. Y empezaron, amados hermanos, el Señor quería que les diera palabra de sabiduría al pueblo, ¿verdad? Que ellos se guardaran juntamente con el pueblo. Pero ahí vemos, amados hermanos, que ellos no estaban haciendo lo recto delante de Dios. Y por eso vemos en este pasaje, ¿verdad? Que trae un castigo, amados hermanos, para los sacerdotes, en presencia del pueblo. Amén. Dice, si me acompañan a leer, dice, En el cinco, mi pacto con él fue de vida y de paz. Mire, amados hermanos, el pacto de Dios. El Señor desea en todo momento que nosotros tengamos vida. Seamos saludables, tengamos esa paz en nuestra vida. Pero ¿por qué, amados hermanos? Muchas veces, ¿verdad? No podemos obtener la vida, aún la vida eterna, amados hermanos. Porque puede ser que nosotros físicamente, ¿verdad? En lo secular, nosotros tengamos nuestra vida. Sí, pero como estamos delante de Dios, muchas veces estamos apartados. Realmente nuestro corazón claudicando. Nuestra mente en dos pensamientos, amados hermanos. El Señor quiere que de verdad vengamos con un corazón comprito y humillado delante de su presencia. El Señor quiere que de verdad vengamos con un corazón comprito y humillado delante de su presencia. Como lo decía aquí, amados hermanos, ellos no querían darle la gloria al Señor. Ellos no querían, amados hermanos, ¿y qué estaban haciendo? Dándole al Señor que, amados hermanos, el Señor no complace. Aún, amados hermanos, el sacrificio que usted le da al Señor, eso es lo que. Aunque tal vez usted puede decir, es una hora de oración, por ejemplo, le pongo en este ejemplo. Puede decir, es una hora, sí, pero el Señor está viendo que si usted se está millando delante de Él y le está reconociendo, le está dando gloria. Amén, así es. Porque usted viene a escuchar la palabra del Señor, amados hermanos, es tiempo agradable para Él. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros estamos reconociendo, dándole a Él también tiempo. No son las cosas vanas de este mundo. Porque sabemos, amados hermanos, que son vanidad. Pero cuantos han endurecido sus corazones, están apartados y dicen, sí, yo amo al Señor aún, amados hermanos, de los que estamos aquí, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia. No que ya lo hagamos alcanzado todos, sino que estamos en esta noche, día con día. Amén. Y así, pidiéndole al Señor fuerza de lo alto, porque viene la acechanza, viene la debilidad, viene el problema, viene la angustia, la aflicción. Pero seguimos confiante, confiante en ese Rey de Reyes y Señor de Dios. ¡Fueron sufrir! ¡Fueron sufrir! ¡Fueron sufrir! ¡Fueron sufrir! Estamos aquí ahorita. No es porque nosotros seamos grandes, es por la infinita misericordia del Señor que nos ha traído en esta hora. Amén. Así que, seguimos, amados hermanos, dice, mi pacto con Él fue de vida y de paz. Más, las cuales, cuáles cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en justicia, estuvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mira, amados hermanos, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Mira, amados hermanos, la importancia, ¿verdad?, de siempre estarse guardando para el Señor y pidiéndole la ayuda a Él. ¿Verdad? Esta palabra, amados hermanos, esta palabra es la que nos edifica, la que nos da vida, la que nos da esperanza. Mira, amados hermanos, cuando usted viene a una promesa del Señor y en usted la tesora en su corazón, sabe que el Señor no lo dejará y que Él nos sacará en victoria. ¿Sabe usted en quién ha creído? Que es Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Usted no está confiando en ningún hombre. Usted no está confiando en alguien vano o de tal como algo que se deshace. No, amados hermanos, es el Rey de Reyes, por siempre y para siempre, el Cordero de Dios, amados hermanos. Él es el que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mire, vea, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué nos pide, amados hermanos, que seamos hacedores de su palabra? Pero, ¿qué estaban haciendo, qué estaban haciendo estos sacerdotes, verdad? No estaban guardando, amados hermanos, se habían desviado. Por eso, vea, necesitamos en el amor de Cristo, amados hermanos, que sigamos peleando esta buena batalla, tratando de vivir la palabra, pacto de Dios, verdad, que vive, dice, trae vida y paz. Además, ¿cuántos anhelan vida? Todos, todos queremos vivir, todos deseamos vivir, pero muchas veces tienen vida muchas personas y aún así, como que si no vivieran, amados hermanos, pero ¿sabe por qué? Porque no ha conocido a este Dios de poder, a este Dios de mirada, a este Dios de poder, a este Dios de poder, no ha conocido, por eso que su corazón paga en dos semanas, buscando en otra ley de Dios, buscando en la mujer, amados hermanos, es tiempo que nosotros reconozcamos quién nos da la vida, quién nos da la salud, por quién tenemos familia, por quién tenemos todo lo que tenemos en esta vida, carros, comida, alimento, es del Señor, amados hermanos. Amén. Hay poder en la sangre del currero. Dios, aleluya, mi alma, la alaba, porque dice, supongo que el pueblo buscará la ley, mire, amados hermanos, pero cuando en estos tiempos, verdad, ministros, amados hermanos, se han corrompido, muchas personas que le sirvieron al Señor, ahora se han apartado, lo vemos, no solo en el tiempo pasado, cuando estos sacerdotes le estaban fallando, sino hay muchos también, amados hermanos, que conociendo la palabra, le han dado la espalda, Señor, y es bien doloroso, amados hermanos, ¿por qué? Porque sabemos que la vida del Señor viene, amados hermanos, que estemos nosotros apercibidos, verdad, para que podamos nosotros alcanzar misericordia. Amén. Aleluya. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, verdad, cuantos muchos profetas en estos tiempos, cuando ya le dice a una persona, esto dice el Señor y no se cumple, y el ser humano está poniendo la mirada en ese hombre, y dice, no, mentiroso, y empiezan a decir cosas vanas y cosas malas delante de Dios. Amados hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces están diciendo cosas que el Señor no ha dicho, amados hermanos, a su pueblo, porque están debiando del camino, porque buscando en las cosas, en los deleites de este mundo, en las riquezas, amados hermanos, debiándoles del propósito de Dios, cuando el Señor quiere que le den gloria a Él. Amén. Amén. Pero cuantos ahorita, oh, sí, que si la prosperidad y no sé qué tantas cosas, amados hermanos, que Dios tenga misericordia de todos. Amén. Que Dios alcance esas almas que ahorita, verdad, están criticando en los pensamientos, que no están haciendo lo recto delante de Dios, porque vemos aquí, amados hermanos, cómo había venido el Señor, ¿verdad? Mostrando cuán corruptos, amados hermanos, estaban y se habían muerto, ¿verdad? Dice, los ejércitos, por tanto, yo también os he hecho miles y bajos ante todo el pueblo. Mire cómo estaban avergonzados, amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude a caminar en integridad, ¿verdad? Para con Dios, primeramente, amados hermanos, ¿verdad? Aguardarnos en todo momento. Amén. No habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis abstracción de persona, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias, por ejemplo, se ven de que en muchos lugares se ha visto que se hace excepción de persona, aquellos que a lo mejor dan buenas ofrendas, amados hermanos, que Dios tenga misericordia de ese siervo. Amén. Que se dicen ser siervos de Dios, porque, amados hermanos, el Señor no está buscando eso. El Señor quiere nuestros corazones. El Señor quiere que vivamos para Él. El Señor quiere que le busquemos en integridad. El Señor quiere que nosotros le demos adoración. Amén. Que hablemos de su poder, de su bondad, de su misericordia. Que son nuevas cada día, dice su palabra. Nuevas son su misericordia cada día. Gloria sea al Señor. No tenemos todos un mismo Padre, dice. No nos ha creado el mismo Dios. Mire, amados hermanos, para aquellos que están buscando, ¿verdad? A este sí y a este no. Ni aún nosotros, amados hermanos, podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios, todos somos iguales. Él por a todos nos compró a precio de sangre. Amén. Dice. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado el mismo Dios. ¿Por qué? Pues nos apartamos desde realmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá, dice, ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Mire, amados hermanos, hasta eso. Que el Señor había pedido, ¿verdad? Que ellos no tenían que desviarse y tenían que casarse con los mismos de Israel, amados hermanos. Mire cuándo el Señor nos ama. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si esa persona estaba adorando a ídolos ajenos, ¿verdad? Dios es ajeno. Salía de la presencia de la gracia del Señor, ¿verdad? Ya no era grato al Señor esa persona. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso, amados hermanos. Él nos anhela, celosa. Amén. Así es. Lo dicen de autonomio, ¿verdad? Por eso es que nosotros en todo momento tenemos que reconocerlo. A él. Y darle la gloria solo a él. Porque él no está muerto, él está vivo, amados hermanos. Amén. ¿Quién vive? ¡Listo! Aleluya, gloria a Dios, poderoso Señor. ¿Y qué dicen? Profanado el santuario de Jehová que él amó. Mire, amados hermanos, el santuario que él amó. Y se casó con hija de Dios extraño. Terrible. ¡Gloria a Dios! Se habían, amados hermanos, ¿verdad? Estaban buscando mujeres de otros lugares. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, y otra vez, perdón, que hiciera esto al que vena y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez, otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué, amados hermanos? Porque había pecado, ¿verdad? Porque no era grato delante de Dios, ¿verdad? Todo eso que estaban haciendo de darle lo peor a Dios y quedándose con lo mejor, cuando Dios quiere lo mejor de nosotros. Amén. Dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? ¿Contra cuál has sido desde al? Has sido desde al, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mira, amados hermanos, aún el Señor, ¿verdad? ¿Cómo ve el matrimonio, ese pacto honroso, amados hermanos, para la gloria del Señor? Aleluya. El Señor quiere que nos mantengamos, ¿verdad? En santidad. Amén. Amén. Aleluya. Dice, ellos habían deshonrado, amados hermanos, el temor de ellos, ¿verdad? Ya no estaban, van, para Dios. Y dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, porque uno, dice, porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Amados hermanos, es bonito ver a un matrimonio guardándose para el Señor, caminando juntos, ¿verdad? De la mano, para con Dios, diciéndole al Señor, Señor, tome control de nuestras vidas, ayúdanos a serle fiel, ayúdanos a caminar recto. Que tremendo es cuando uno va por un lado y otro va por otro lado. Que por eso el Señor, ¿verdad?, pedía de que se casaran con los mismos israelitas. Amén. Porque sabía el Señor, amados hermanos, que si ellos iban en busca de, ¿verdad?, dioses ajenos, no iban a estar en mutuo acuerdo, amados hermanos. Aún hoy en la actualidad, si lo vemos nosotros, ¿verdad? Qué triste y lamentable es cuando una persona es cristiana evangélica y cuando otra persona creiga en el Señor Dios Todopoderoso y otra persona no lo es. Es bien lamentable porque su corazón, ¿verdad?, está como partido, amados hermanos. No está en común acuerdo de esa pareja, ¿por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Porque desde un principio decidieron mal, no se fijaron. Pero Dios es misericordioso, amados hermanos. Si alguien está pasando eso, ¿verdad?, pídele a Dios y el Señor convierta ese corazón. Porque sabemos, amados hermanos, los que hemos creído en el Señor, que para Él no hay nada imposible y Él puede volver ese corazón de piedra, poner un corazón de carne en esa persona que ame, que adore al Señor, amén. Gloria sea al Señor por siempre y para siempre, amados hermanos. Él es fiel. Si usted le cree y si usted es humilde delante de Él, sea lo mejor su esposa, su esposo, ¿verdad?, no viene al camino del Señor, siga usted orando. No se aparte, no lo deje, siga usted clamando. Amén. Al tiempo del Señor, esa persona vendrá al camino de Dios. Hay poder en la sangre del torneo. Porque muchas personas le dicen, no, ya no, y empiezan a confundir a otras personas. Y dicen, pero ¿cómo? Si es cristiano evangélico, ¿cómo? Si es cristiana, pero pídele a Dios con todo su corazón, amados hermanos. Y demuestre también usted, porque de qué le sirve a la persona, está queriendo que esta persona se convierta, si no tiene ese testimonio, amén, en la pareja. Si lo que causa es complejos, amados hermanos, así no llegamos a ningún lado. Diferente es que usted venga de rodillas y le pida al Señor, Señor, cambia este hombre, Señor, cambia esta mujer. Ayúdenme, Señor, yo no quiero estar así, en ese yugo desigual, ¿verdad qué tremendo es? Pero si ya está clave misericordia, amados hermanos, amigos, usted que está viendo ahí, para Dios no hay nada imposible. Y lo dijo como testimonio propio, porque a mí me pasó. Yo no vivía y yo decía, ¿por qué? Pero ya estaba yo ahí, ya no me podía. Lo que empecé a hacer es reconocer, y le dije, Señor, ayúdenme. Este hombre, si no me lo dio, lo busqué yo, convierta, lo ayude. Porque Dios es Cristo. ¡Ah, exacto! Dios es misericordioso, amados hermanos. Cuando lo hemos fallado y reconocido, Dios ahí muestra su misericordia, porque Él es poderoso, amados hermanos, porque Él es fiel y permanece fiel. Aunque nosotros, dice su palabra, le seamos infiel, Él permanece fiel. Mire qué bueno es este Dios, que si usted, amados hermanos, se le venía también, ha menguado a lo mejor, y usted viene y reconoce y le dice, Señor, las fuerzas me faltan, se me han agotado, sigan dándome fuerzas para caminar. Poderoso es Dios para levantar, amados hermanos. Pero es necesario que usted clame a Dios, que usted le pida, amados hermanos, porque de eso Él se complace, porque sabe que somos seres humanos. Amén. Y es Él el que nos da la fuerza para seguir avanzando, para seguir caminando en este camino. No es nada fácil, amados hermanos, pero con Dios se puede. Con Él sí se puede, amados hermanos, y es mejor caminar, ¿verdad? Teniendo esa vida asegurada, esa vida eterna, amados hermanos, porque de qué nos sirve vivir los deleites de este mundo y tener un infierno ganado, ¿verdad? Que de nada nos va a servir. Entonces, dispongámonos nosotros a hacerlo recto delante de Dios, a guardarnos para Dios, a darle tiempo al Señor, darle gloria al Señor, hablarle a otras almas de su palabra, amados hermanos, lo que dice aquí, leímos, ¿verdad? De que dice que de la boca de los sacerdotes, la sabiduría, que es la palabra de Dios, amados hermanos. Porque teniendo al Señor, vamos a poner por obra la palabra. Y lo poco que usted vaya haciendo, el Señor se va encargando de hacerlo más, ¿verdad? Al corazón de Dios, amados hermanos, porque de eso se complace. Dice, guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desreales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Mire, amados hermanos, qué tremendo es esto, si la Biblia dice, ¿verdad? Que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, amados hermanos. Que el Señor tenga misericordia de cada una de nuestras almas. Amén. Que nosotros podamos venir humillados delante del Señor y decirle, Señor, ayúdenme, ¿verdad? Quiero llegar hasta el final. Quiero llegar, alcanzar todas esas promesas que usted tiene preparadas después de esta vida, amados hermanos. Amén. Porque muchos solo se preocupan de esta vida, de lo que estamos viviendo. Pero la Biblia dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Amén. Y si el Señor lo ha dicho en su palabra, es cierto, es verdad. La palabra es verdad. Aquí lo vimos. Amén. Tenemos que tener en cuenta lo que el Señor nos dice y nos advierte en su palabra. sigamos buscando el rostro del Señor, fortaleciéndonos en el espíritu, amados hermanos. Porque en la carne, ¿verdad? Ya sabemos que las cosas de esta carne nomás de aquí abajo quieren, amén, descanso, comida, un poco de sueño, más sueño. Amados hermanos, vamos a tener misericordia. Tenemos que buscar la presencia del Señor. ¡Moderoso Cristo! Tenemos que hacer gracedores de su bendita palabra. Amén, así es. Dice, y al que cubre, dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Miren, estaban sucios sus vestidos. Esas vestiduras, amados hermanos, ¿cómo estarán delante de Dios? ¿Cómo estarán nuestras vestiduras? Que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, como lo dice la palabra. Amados hermanos, el Señor ya comenzó la buena obra en su vida. Él la perfeccionará en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir un amén? Amén. Bendito Dios. Gloria sea al Señor cada día, amados hermanos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desreales. Seamos agradecidos, amados hermanos. Seamos agradecidos, reconozcamos que de Dios viene toda nuestra ayuda. Reconozcámoslo en todo momento y hablemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Desinfiquemos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Porque muchas veces no queremos, a veces por vergüenza, pero Dios es bueno. Él sigue haciendo obras en nuestra vida. Aún cuando parece que hay dificultad, problemas, que usted no ve nada claro, aún ahí el Señor sigue extendiendo su brazo de misericordia. El brazo del Señor no se ha cortado, pero vuélvase a Él. Si usted se ha apartado, si usted está escuchando en esta hora esta palabra, no endurezca su corazón, acérquese a Él, humillese ante Él y Él tendrá misericordia de usted y su familia. La importancia, amados hermanos, que nosotros, ¿verdad? Ahí vemos el Deuteronomio 15, 21, si me acompañan. ¿Verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios Amén, poderoso Cristo Amén, amén, amén. Gloria a Cristo Dice, y si hubiere en el defecto, si fuere ciego o cojo o hubiere en Él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, en el mundo lo mismo que el impio comerá de Él como de una cacena. Pero lo que voy a amados hermanos es en el 21, dice, y si hubiere en el defecto, si hubiere ciego o cojo, no hubiere en Él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová. Estaba hablando de los holocaustos. Amados hermanos, en este tiempo, aún, ¿verdad? Ya no se sigue haciendo, ¿verdad? De sacrificar animales, pero en este tiempo se ofrece sacrificios al Señor, ¿verdad? Usted puede venir y decir, Señor, yo presento este día, qué sé yo, y a lo mejor usted está pensando fuera del propósito de Dios, está hablando cosas inagradables al Señor, eso no le agrada al Señor. Tenemos que tratar de guardarnos, amados hermanos, si usted va a hacerlo y de corazón. Amén. No para que lo vean, no porque le estén diciendo, claro, es bueno sujetarse y más cuando es un congregacional. Amén. Amén. Pero también tiene que salir de lo profundo de su corazón para con Dios. Gloria a Dios. Amén. Y tratar, amados hermanos, de alejarnos del pecado en todo momento, porque al Señor no le agrada. Vivir en santidad, sin la cual dice, sin paz y en santidad nadie verá al Señor. Amén. Mire que bonito lo que dice, me acompaña a entrar de Malaquías en el cuarto. Santo, ay, ay, ay. Gloria a Dios. Cuatro a uno lo empezamos a leer de Malaquías. Ay, papá. Porque aquí viene el día ardiente con mórmoles y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopados. Ay, ay, ay. Aquel día que vendrán los abrazarán a dicha que va de los ejércitos y no les dejarán ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, amados hermanos, mire que bonito, y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Gloria a Dios, yo no sé cuánto le voy a dar un aplauso al Señor. María de Guía. Hay poder en Cristo Jesús. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe ha dicho que va de los ejércitos. Mira, amados hermanos, para los que actúan, ¿verdad? con dureza en el corazón, con maldad, ¿verdad? Tengamos nosotros, amados hermanos, ¿verdad? En poner por obra la palabra. Tengamos en cuenta lo que nos dice la palabra en esta hora. No me vea a mí, yo le estoy leyendo aquí y usted lo está leyendo en su palabra. Amén. Usted lo puede buscar en la Biblia. Amén, así es. hermanos, y ver lo que en realidad dice el Señor. Ahí en el Deuteronomio nos dice los matamientos, estatutos, decretos, ¿verdad? Que el Señor quiere para su pueblo y hay bendiciones para nuestra vida. Pero no busquemos, ¿verdad? Lo que estaban haciendo estos sacerdotes, siendo desde antes. Amén. Busquemos siempre del Señor en todo momento, amados hermanos. dice el 4, acordamos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en oleo, ordenanza y ley para todo Israel. Puede decir usted, no, yo no soy de Israel, amados hermanos, somos injertados. Amén. Aleluya. Pueblo escogido. Amén. Real sacerdote, dice su palabra. Pueblo especial, dice el otro. Imagínense, amados hermanos, no somos cualquier cosa. El Señor nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él ya sabía que íbamos a estar aquí. Puede, puede decir usted, como decía ahora el hermano, puede pensar que usted no es nada, que usted no, no, no puede, ¿verdad? desempeñar un privilegio. Con la ayuda del Señor lo podrá hacer. Al tiempo de Dios lo verá. Porque todos, amados hermanos, la Biblia dice, ir por todo el mundo y prestarle a ellos. El Señor nos ayude a todos. Porque, vean, primeramente, va para mí esta palabra, vean, y todos tenemos que tratar de ser obedientes y esforzándonos, amados hermanos, pidiéndole al Señor la ayuda. pues, meditemos siempre en la palabra, seamos agradecidos en todo momento, recordemos lo que nos dice la palabra, que no seamos desleales, ¿verdad? Que guardemos nuestra vestidura, nuestro testimonio, amados hermanos, en todo tiempo, ¿verdad? pues, antes, a lo mejor, en la mala manera de vivir, ¿verdad? Muchos tenían mal concepto, pero ya ahora que nosotros estamos caminando en el temor del Señor, vamos mostrando, amados hermanos, ese cambio. Amén. La gloria y la honra sean para el Señor, amados hermanos, amén. Vamos a venir en palabras de oración en esta hora, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor.